Tema número 2. Escalando montañas extrañas. La encontraron a Juanita a casi 6,000 metros de altura en la montaña de los Andes, perfectamente conservada en el hielo. Estaba currucada en una posición fetal, envuelto en lanas finas color marrón con rayas claras. Juanita tenía suaves cabellos castaños y pómulos altos. ¿Por qué tuvo que morir esta niña de 13 años en la aislada cima de una montaña? ¿Por qué fue muerta deliberadamente? Las respuestas a tales preguntas nos llevan al misterio del corazón humano que se extiende hacia Dios. En el verano de 1995, Johan Reinhardt emprendió un viaje de reconocimiento después del comienzo de la erupción de un volcán peruano. Había estado arrojando cenizas calientes a montañas cubiertas de hielo. El antropólogo Johan pensó que podía ser una oportunidad excelente. Había estado explorando cimas heladas en los Andes por años en busca de restos arqueológicos de las grandes civilizaciones incas. Quizás el volcán había expuesto algo. Finalmente llegó a la cumbre de una montaña llamada Ámpato. Y quedó sorprendido al ver que el calor de la erupción había derretido todo el hielo y la nieve. Johan notó unas plumas sobresaliendo de la angosta cresta. Resultó ser el tocado de una pequeña estatua inca. Y entonces, algo abajo de la cuesta le llamó la atención. Bajó de forma apresurada e hizo un descubrimiento singular. El cuerpo congelado y perfectamente conservado de una niña inca. Se había caído de la cima cuando la nieve se derritió alrededor de su tumba. Johan examinó el ataúd de 500 años, cubierto de hielo, de una niña que llamaría Juanita. Encontró pedazos quebrados de cerámica, fragmentos de comida, trozos de madera, pedazos de hueso. Estaba envuelto en lanas finas. Johan se dio cuenta que había encontrado una ofrenda ritual, un sacrificio humano. Esta niña había sido muerta por sacerdotes incas para apaciguar a los dioses, especialmente el dios de la montaña. Al caer la tarde, Johan sacó una herramienta y cuidadosamente empezó a separar a Juanita del hielo que todavía la envolvía. Había estado encerrada en este abrazo helado, empotrada en la montaña por el hielo, en sacrificio por cinco siglos. Juanita había dado nuevos discernimientos sobre la cultura inca a los arqueólogos. Otras momias también han sido descubiertas en otras cimas de los Andes. Todos niños sin defecto. Todos ofrecidos como sacrificio al dios de la montaña. Johan cree que un volcán estaba en erupción cerca de Ámpato hace 500 años. Sus erupciones estaban contaminando las fuentes de agua de los incas y arrojando cenizas sobre sus cultivos. Por eso es que Juanita fue llevada a esa cima. El volcán había derretido el hielo también. Y ella había sido sacrificada. Probablemente puesta a dormir con drogas y enterrada viva. Algo tenía que hacerse para apaciguar a la montaña enojada y apagar el fuego en su vientre. Es muy difícil hoy para nosotros imaginarnos sacrificar a una niña de 13 años a una montaña. Pensamos que sabemos mejor cómo tratar de apaciguar a un volcán. Y sin embargo, la pequeña Juanita, congelada en esa cima cubierta de hielo por todos esos años, ilustra un dilema. Una lucha que nos involucra a todos, aunque nos demos cuenta o no. No, luchamos con sentimientos de culpa y nos preguntamos acerca de Dios. La vida nos puede hacer preguntar si estamos bajo la maldición o la bendición de Dios. A veces asentimos con nuestras cabezas cuando la gente nos dice cuánto nos ama el Padre Celestial. Otras veces tenemos el sentimiento de estar muy distanciados de un Dios de absoluta santidad. En verdad, cuantos más nos acercamos al soberano todopoderoso, nos sentimos más inseguros acerca de nuestra propia posición. La gente no sacrificará niños hoy para ver mejor a Dios o para acercarse más a Dios. Pero hacemos toda clase de cosas para tratar de hacernos merecedores. Tenemos nuestros rituales. Tenemos nuestras compulsiones. Tratamos de expiar nuestros pecados por hacernos buenas obras. A veces, todo parece ser una gran montaña que estamos tratando de subir. Cuanto más tratamos de ser como Dios o como Jesús, tanto más rebaladiza se hace la cuesta, tanto más nos damos cuenta cuán débiles somos y egoístas en realidad nos convertimos. Las buenas nuevas del Evangelio son que Dios mismo decidió resolver este problema humano fundamental. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo se refiere al enajenamiento, al alejamiento que la mayoría del mundo experimenta. Habla de personas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces hace una declaración poderosa que nos permite saber y entender lo esencial del Evangelio. Efesios 2.13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos trae cerca de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz logra nuestra reconciliación con Dios. Dios, esta es la solución divina. Posiblemente has escuchado esto antes, pero también es posible que tienes preguntas acerca de la muerte de Jesús en la cruz, acerca de la expiación, como se le llama. ¿Por qué tuvo que morir? Después de todo, si Dios nos ama de verdad, ¿por qué no puede sencillamente perdonarnos y punto final? ¿Por qué tuvo que pasar por ese horroroso derramamiento de sangre? ¿Por qué tuvo que darse Jesús a sí mismo en la cruz para apaciguar a un Dios iracundo y santo? ¿Es Jesús el que es misericordioso y Dios el Padre el que está enojado? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Son preguntas importantes. Son importantes porque la cruz está en el mismo centro de la fe cristiana. Si realmente entendiéramos la cruz, no estaríamos envueltos en mucho del ritual que llena tantas vidas religiosas. No estaríamos envueltos en mucha conducta compulsiva. No tendríamos que seguir tratando de subir esa inmensa montaña. En breve, la cruz es como sacamos a Juanita de la cima de la montaña. Podemos acabar con todos esos sacrificios temerosos, esos esfuerzos humanos para apaciguar, para ser aceptados, si realmente captamos lo que ocurrió en la cruz. Ahora, tratemos de responder la pregunta, ¿Por qué tuvo que morir Jesús? La mejor explicación la encontramos paso a paso en el libro de Romanos. Pablo se propone en esa epístola presentar la doctrina de la justificación por la fe. ¿Cómo los seres humanos pecaminosos pueden ser aceptados por un Dios santo? Los primeros dos capítulos de Romano enfocan en la ley, el juicio y la ira de Dios. Nuestro alejamiento de Dios no es solamente un sentimiento, no es algo a lo cual simplemente tenemos que acostumbrarnos. El apóstol Pablo va directamente al mismo centro, a la esencia de la cuestión. Está basado en la innegable realidad que encontramos en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y pecado es más de lo que hacemos o dejamos de hacer. Es lo que somos, es nuestra naturaleza desde el momento de nacer. Hemos transgredido la ley de Dios y merecemos la muerte eterna. En otras palabras, nacemos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas. Dios no puede cambiar eso en forma vitraria. Él no puede tratar al pecado ligeramente y todavía ser Dios. Es por eso que Jesús nos invita a nacer de nuevo a una nueva naturaleza, para vivir para siempre. Esa ley que hemos quebrantado es imposible de cumplir por nosotros mismos. No podemos resolver nuestro problema sencillamente tratando de ser suficientemente buenos, siguiendo todas las reglas, haciendo todo lo que es correcto. Tampoco podemos subir esa montaña. Simplemente habrá más distancia por delante. Ese es nuestro problema. Repetidamente fracasamos en alcanzar la ley de Dios. Así que Dios se enfrenta con un dilema. ¿Cómo puede ser un Dios justo y sin embargo rescatar a seres humanos pecadores? ¿Cómo puede defender su ley eternal y moral y al mismo tiempo acoger los infractores de la ley? En un universo justo, en un universo equitativo, La crueldad del pecado tiene que resultar en la muerte. Pero Dios no quiere que ninguno de sus débiles y pecaminosos hijos e hijas perezcan. Ese es el dilema de Dios en relación a la tragedia del pecado humano. La Biblia nos dice que Dios creó una solución para este dilema. Él encontró una forma de ser al mismo tiempo justo y el justificador de las personas que fracasan en alcanzar la ley de Dios. Pablo explica la solución en Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los seres humanos necesitan la justicia para ser aceptados por un Dios santo. No la tienen, ni la podrán tener, pero Dios decide crear una justicia, una rectitud diferente, una justicia que puede ser transferida. Él se hace un ser humano en la persona de Jesucristo. Él vive una vida perfecta, cumple los requerimientos de la ley y entonces entrega esa vida perfecta en la cruz. Se vierte por nosotros como la sangre que se derramó por su cuerpo. Cristo acepta el castigo del pecado, la muerte que el pecado siempre trae y ofrece gratuitamente su justicia para todos los que ponen su fe en Él. Así es como Jesús se convierte nuestro sustituto en la cruz. Él toma nuestro lugar. Él recibe lo que nosotros merecemos para que nosotros recibamos lo que Él merece. Pablo lo pone en forma muy clara en 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Los débiles seres humanos pueden ser aceptados en Cristo. Somos unidos a Él por fe. Somos unidos al amado Hijo. Así es como Dios nos reconcilia a sí mismo. Su gran amor lo obligó a tomar nuestro lugar, absorbiendo los horribles resultados del pecado. Entonces, Él nos ofrece su justicia como un regalo. Esa es la única forma como Él podría satisfacer la profundidad de su justicia y su misericordia. Esa es la única manera como nos podría salvar. Te quiero contar acerca de dos jovencitos que hicieron algo extraordinario en la selva de Ecuador. Esteban y Kathy Saint viajaron a Sudamérica durante una vacación escolar. Fueron a un lugar muy especial, en un río muy especial. Esteban y Kathy habían decidido aceptar a Cristo, seguir la Biblia y ser bautizados siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Recorrieron una gran distancia porque querían que un hombre llamado Quimo tuviese la ceremonia. Parado sobre un banco de arena en el río, Quimo dijo unas palabras acerca del significado del bautismo. Habló acerca de cómo somos sepultados y resucitados con Cristo en las aguas del bautismo y acerca de cómo llegamos a ser identificados con Cristo. Entonces, Quimo condujo a Esteban y a Kathy a las aguas del río hasta que estaban a la altura de la cintura. Levantó su mano sobre la cabeza de Esteban y pronunció la conocida fórmula bautismal. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quimo era la última persona en el mundo que tú esperarías que estuviera precediendo un bautismo. Era la última persona en el mundo que esperarías que estos dos jovencitos en particular hubieran querido que los bautice. La mano que estaba levantada sobre Esteban y Kathy había estado levantada una vez en enojo. Había tomado una lanza y este mismo hombre, Quimo, había matado al padre de Esteban y Kathy mientras él rogaba por su vida. De esta manera, Nate Saint era uno de un grupo de jóvenes misioneros que habían aceptado el desafío de alcanzar la aislada tribu de los Aucas en el Ecuador. Querían compartir el Evangelio con estos indios que habían sido desechados por otros como hostiles cazadores de cabezas. Cientos de años antes, los buscadores de la goma o del caucho habían invadido la tierra de los Aucas. Habían saqueado, quemado y matado para conseguir riquezas. Como resultado, los Aucas habían desarrollado un miedo y una desconfianza profunda hacia todos los intrusos. Tenían una sociedad muy cerrada. Pero Nate y sus amigos empezaron a volar sobre el territorio Aucas y a dejar caer pequeños regalitos. Eventualmente, recibieron algunos saludos amistosos, así que decidieron arriesgarse para un encuentro de cara a cara. Los misioneros aterrizaron en un largo banco de arena en el río principal que cruzaba el territorio Aucas. Eran cinco. Salieron de su avión e hicieron señales amistosas hacia un grupo de Aucas que se acercaban. Pero la sospecha de los Aucas era sencillamente intensa. El grupo de indios cazadores armados con lanzas, arcos y flechas mató a los extranjeros que habían caído repentinamente del cielo. Y Quimo fue uno de los jóvenes asesinos. Lo extraordinario es que varias de las viudas misioneras decidieron quedarse en Ecuador. Todavía querían alcanzar a la gente auca. Eventualmente, pudieron hacerse de amigos entre esta gente. Colgaron sus hamacas en las aldeas indígenas y vivieron su perdón cada día. Quimo fue uno de los primeros en responder el evangelio que compartían. Él vio en el sacrificio de Cristo una manera de limpiarse de su culpabilidad. Y con los años llegó a ser un pastor cristiano. Continuó predicando el evangelio que había causado tanto impacto en su vida. Y entonces, había llegado ese día especial. El día de bautismo de Esteban y Katy. Fueron Esteban y Katy quienes eligieron a Quimo para que fuese el pastor oficiante. Querían que Quimo los bautizara. Y así fue que Quimo descendió junto con Esteban y Katy a las aguas del río. El mismo río donde el padre de ellos había derramado su sangre cerca del mismo banco de arena donde había sido aterrizado procurando compartir al amor de Cristo con los aborígenes. Estos dos jovencitos sin padre habían elegido a Quimo para que les diera la bienvenida a los brazos del padre celestial. Esteban y Katy ya no lo verían a Quimo como el asesino de su padre. No veían la crueldad de su pasado. Lo veían como alguien por quien su padre había muerto. Lo veían como alguien rescatado y redimido por Cristo. Amigos, esto es lo que Dios hace. Él nos mira a través del sacrificio de Cristo cuando nos unimos con Cristo y lo demostramos públicamente a través del bautismo. Él no ve la fealdad de nuestro pasado. Todo queda sepultado y somos nuevas criaturas. Solo ve la bondad de su hijo amado. Jesús toma nuestro lugar. Jesús es nuestro sustituto. El padre nos considera justos y rectos porque su hijo es justo y recto. Eso es lo que tenemos que aceptar por fe. Esas son las buenas nuevas que necesitamos aceptar de corazón. Ese es el regalo que nos viene de la cruz. No escapamos el castigo del pecado siendo suficientemente buenos. No escapamos los resultados del pecado trabajando más fuerte, cumpliendo con más ceremonias y rectos religiosos. El regalo de Jesús nos llega solo por la gracia. Nos llega solo cuando abrimos nuestras manos vacías para recibirlo. ¿Y cuánto tiempo lleva aceptar un regalo? Tú puedes tenerlo ahora mismo. ¿Has estado luchando por subir esa montaña solo o sola? ¿Sigues resbalando cuesta abajo cuando tratas de acercarte más a Dios? Entonces, deja de tratar. Deja de tratar de hacer sacrificios para ser merecedor. Deja de tratar de edificar la seguridad sobre las cosas que tú haces. Deja de tratar de ganar el afecto de Dios y hacerle que te acepte. Ven a Jesús con tus cargas y aún tus méritos personales. Te darás cuenta que si vienes a Dios con todo lo bueno que eres, si le presentas a Dios todas las obras correctas que has hecho, si miras a tu interior para encontrar la justicia, si miras lo que haces para recomendarte a Dios, entonces sólo verás fealdad, porque todas nuestras mejores obras están contaminadas. No importa cuán buenos tratemos de ser, siempre por dentro hay un corazón malvado y corrupto. Con ese enfoque, sólo quedarás atascado en la montaña, congelado en la montaña para siempre como la pequeña Juanita. En lugar de esto, tienes que venir con manos vacías al gran drama de la cruz. Si eso es lo que cuesta el pecado y eso es cuánto Dios te ama, tienes que venir bajo sus condiciones. Él las ha delineado muy claramente, porque esa es la única forma como puedes edificar una relación sana y segura con Dios. Lo más desafiante en la vida cristiana no es labrarnos un camino hacia el cielo por medio de buenas obras, sino renunciar. Renunciar a mis buenas obras, renunciar a mis pecados, renunciar a mi egoísmo, renunciar a mi orgullo, renunciar todo mi ser a Él, es una renuncia de entrega. Ven a Jesús, ven a la cruz ahora mismo, es lo que Jesús ha estado esperando por tanto tiempo. Oremos, este es el momento. Querido Padre, gracias por rescatarnos de la montaña, gracias por proveer una forma de salir de nuestra larga lucha sin esperanza. Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas, necesitamos la gracia que fluye de la cruz, así que hacemos nuestro Él solo y único sacrificio que realmente vale algo. Buscamos el perdón y la aceptación en Cristo, así que venimos a Él con las manos vacías, le invitamos que entre a nuestros corazones como Salvador y Señor. Gracias por la seguridad que podemos encontrar en la cruz, por favor edifícanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.